True Seekers True Seekers Nada fácil La cosa está Está Bandera Cuando Uno se da cuenta de los poderes Que uno carga Uy, 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 uy Hay muchísimo que hablar En el momento de hoy True Seekers Supieran, True Seekers Bueno, vamos a empezar primero A elevar la energía A elevar la vibración Y a elevar La frecuencia Ah, Dios mío Uy, uy Hay, hay, hay Hay un orgasmo Breathing That good ass piranha Como dice el El gran Rawsmart Absorber el prana Coño Absorber ese prana Que la cosa está Uff Está rudo, rudo, rudo No, perdona Perdona Yo me tengo que poner un lente Porque lo tengo a los ojos Como sensible Tengo que, recibo mucha luz Muy, muy rápido No sé si eso debe ser por el El, el, el sun gazing O, el poder estar Total, total, total Eso está Wow No sé si algunas personas Lo han sentido Uno se siente Nivel 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 Morfeo Nivel Guardián de Dios Algo así Bueno, aquí hay Aquí hay Bendiciones Bendiciones Positivismo Bendiciones Y paz Y amor Se los mando acá Vaya, vaya Tic that Tic that Tic that Así Pam, pam ¿Me entiendes? La familia A la gente A los señores de Dios Uff Hoy le vamos a hablar De lo que Lo que son en la En la Biblia En la Biblia Son el trigo Y la cizaña Ok La diferencia entre los dos La cizaña Son Aquellos con el cuerpo De De su honor Y el trigo Que son Producidos por Dios Son Del cuerpo De honor Ok Y El Alvin Alvin Lo sabe Coño No, está muy raro eso Porque Eso Eso ya fuera Viene pasando De hace rato Como yo les vengo diciendo Aquel que está siguiendo a Dios Siempre va a ser atacado por el cachubro Siempre va a ser atacado, atacado De una forma u otra Para evitar que uno suba Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que uno subiendo, siguiendo a Dios El cachubro se amotina más Se molesta muchísimo Se molesta a un comuno y está frustrado Y quiere tumbarlo a uno Pero con la fe, amor y esperanza Nunca caeremos, ¿verdad? Nunca vamos a caer Aquellos del trigo Eso es lo que hace la diferencia del trigo Y la cizaña, ¿ok? Los hijos, los hijos que tienen el trigo Y los hijos con la cizaña En el momento debería salir eso, ¿no? Plan, plan O está intentando robar carro Es como les vengo diciendo La realidad La realidad para nosotros es subjetiva Mi verdad, no Es la realidad, sí Mi realidad es subjetiva Al cual que tu realidad es subjetiva Y a uno llega un momento en que El cachubro como tal Le gusta utilizar la gente Le gusta utilizar amigos Le gusta utilizar hasta parte de la familia De esas cosas Y esas cosas lo que está que hay Hay que estar en mosca Son la pareja Todo eso Nadie se salva Todo esto En algún momento Vamos a ser usados por Por el demonio Por Dios Es como les vengo diciendo Que Primero para uno ser sabios Tenemos que ser Tontos Tenemos que ser Elusos Y así para uno Gente comete sus errores Y así le dice Que verga La verdad no estás aquí Para hacer esto Estás aquí para hacer otra cosa Y así Dios nos guía De un momento a otro Ok Entonces La diferencia número uno Ok Bueno Ya yo la dije El trigo Son cuerpos de honor Y las diseñas son cuerpos de deshonor ¿Verdad? Y la segunda señal Viene siendo Que El trigo Es Humilde Es verdadero ¿Verdad? Y Y la cizaña La cizaña Es Narcisista Es Es Narcisista Y es También Mentiroso ¿Verdad? Mentirosa ¿Verdad? Eso es que está Es súper mosca ahí Eh La segunda Diferencia Viene siendo que So El trigo son Son seres de Son seres de amor Y Y misericordia ¿Verdad? Tiene misericordia Por otros Y Lo que son Lo que son Las cizañas Viene siendo Todo eso que son Eh Pura Puros celos Son de puro celo Y son de 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 puro Puro orgullo De puro Este Quieren Quieren Destruir Quieren Destruir Robar Y matar ¿Verdad? Ese es El propósito De la cizaña De 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 Dañar El carro Ese O Terminar De apagarlo O que se yo Si de repente Lo roban No me sorprende Ah Ok Entonces La tercera Diferencia Viene siendo Que Ellos Los Los Del Trigo Son Gobernados Por Paz Y Perdón Verdad Ellos Son Puro Paz Paz Y Amor Perdonan A Otros Ayudan A Otros Siempre Y El La 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 Cizaña Ellos Son Puro Pura Guerra Ellos Quieren Como Que Dicen Matar Y Destruir Verdad Y Robar Y Y Son Arrogantes Verdad Son Arrogantes No Perdonan A Nadie A Nadie Al La Dilla Lo Sabe Este Y Si Este Otra Diferencia Aquí Son Como Diez Diferencias Para Que Fase Uff Eh Los Los Que Los Que Manejan La La El Trigo Los Trigos Que Son Los Seguidores De Dios Los Sirvos De Dios Ellos Son Fieles Verdad Ellos Son Fieles Ellos Son Sinceros Empáticos Ok Y Con La Diferencia De Las Cezañas Que Uy Son Egoístas Son Son Infieles Son No Creen En Nadie Verdad No Creen En Nada No Creen En Dios No Se Quiendan Ante Dios Nada Eso Es Mira Uy Eso Es Guían Ahí Por El Más Oscuro Fácil Que El Más Oscuro No No Los Molesta A Ellos Porque Porque El Cachugo Los Tiene A Ellos En El Sitio Donde Los Quiere En El Momento Donde Los Quiere Eso Que Está En Mosca Con Eso A Nos Otro Es Que Digo El Trigo Ok El Trigo Es Honesto Full De Esperanza Verdad Full De Esperanza Y Y Da Caridad Osea Da Un Poquito De Money Aquí Para Allá Lo Otro Un Un Gesto Divino Verdad Ayudando Al Prójimo Siempre Ayudando A Otros Verdad No Es Egoísta Como Como La Cizaña La Cizaña Que Lo Que Hace El Miente El Desfía A Los Demás El 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 Es Terco Terco Como Una Cabra Verdad El No Cree Osea No Cree En Nadie Es Arrogante Verdad El Quiere Hacer Lo Suyo Y Piensa Lo Peor De Todo Verdad Que Ellos Piensan Que Que Ellos Son Que Ellos Tienen La Razón Pues Que Que Nada Puede Tumpar De De Su Verdad Ellos Ellos Te Mienten Verdad Te Caen A Mojón Y Ay No O Le Echan La Culpa A Otro Verdad También Son Cobardes Verdad No Se Atreven A Enfrentar A Una Confrontación No Se Atreven A Confrontar La Verdad La Verdad De Ellos Es Ike Porque También Hay Media Verdades Verdad Media Verdad Que La Otra La La Mitad De La Verdad Viene Siendo Llenada Con Mentiras Y Entonces Eso Es Más Peligroso Que Una Mentira Como Tal Porque Una Mentira Uno La Que Te Agarré Ahí Está Mitiendo Bueno Que Bueno Osea Obviamente Los Que Aquellos Que Odian Aquellos Que Mienten Aquellos Que Se Hacen Daño A Sí Mismo Y Yo La Verdad Osea Pobre De Aquel Que Que Tenga Aquella Aquella Ruptura Que Están Siendo Controlado Por El Por Por El Por El Demonio Por El Cachugo Verdad No me Gostaría Decir su Nombre Ahorita Y Siempre Osea Atacando Se pone Se Ajuntan Mira Es Una Prueba De Dios Que Yo Pasé Hace Poco Una Prueba Así Que Yo Dije Mierda Yo Antes Pasaba Mis Pruebas Así Ya Yo Pasé Mis Pruebas Con Con Mi Familia Con Mis Amigos Con ¿Verdad? Y Todavía Estoy Chequeando Cada Uno Ahí Con Mi Familia Pero Gracias A Dios Que Osea Los que Quieren Escuchar La Palabra De Dios Ellos Salen Poco A poco De Por Si Solos ¿Verdad? Este Como Como Mi Papá Por Ejemplo Ya Si Repito Mi Papá Coño Mi Papá Dice Verga Bueno Por eso Nosotros Practicamos Esto Antes Yo Sabía Sabía De Misterio A Recibio Que Yo Digo Mierda Osea Que Que Venga Más Más Sorprendente Ahora Si Ahora Si Entiendo Mi Padre Así Cien Por Cien Y Coño También Mi Mamá Bueno Mi Mamá Está Esclava En Una Religión Por Ahí Cuando Yo Le Digo Coño Yo Estoy Escuchando Dios Directamente Estoy Conectándome Con El Gran Yahweh Con El Gran Jehová ¿Verdad? Llamado El Llamado Jehová En La En Catolicismo Y Él Es Llamado Yahweh En El Judaísmo Ok Se Pasa Esa Este Y El Espíritu Santo Es Espíritu Santo En El Catolicismo Ok También Es Llamado Espíritu Santo En El Judaísmo Creo Yo Los Hebreos Lo Llaman Elohim Igual Que Los Musulmanes Los De Islam Verdad Los Islámicos Lo Llaman Elohim Elohim Quiere Decir Dios En Plural Ok Se Le Pichón De Pase Esa Y Cuando Uno Cuando Uno Se Conecta Con Elohim Ese Que Llamamos El Espíritu De La Verdad Pero Bueno Son Muchísimos Pero No Puedo Explicar Eso Ahorita Este Cuando Estamos Siendo Conocidos Por El Espíritu De La Verdad Es Cuando Tenemos Esa Conexión Fija Con Dios Que Coño Mira Vamos A Seguir Vamos A Seguir Chano De Pichón Así Así Estemos Enfrentados Con Demonios Así Verdad Así Estemos Viendo Esas Cosas Todos Los Días Verdad El Saber Convertir Todo Esto Verdad Es Con La Sabiduría La Sabiduría Y Llenarse Uno Mismo De Luz Porque Lo Que Pasa Que El Poder De La Sabiduría Sabiduría Es Poder Y Poder Es Sabiduría Los Dos Uno Los Dos Unidos Como Uno Nunca Se Me Olvida Eso Lo Agarré De De Dios Toth Dios Es Egipcio De 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 La Sabiduría Échale Bola Hay Hay otro Hay otro Dios De La Sabiduría Que Yo Creo Que Ellos Son Lo Mismo En hinduismo Se Llamada Ganesha que él es un viejo con una cabeza de elefante no puedo hablar mucho de eso si no me creen lunático en otro momento les puedo hablar de lo que es el ojim y esas conexiones es fuerte, es fuerte ok ok entonces los del trigo ok los que siguen el trigo ellos son honestos, sinceros y full de ellos siempre están full de de alegría ellos siempre están satisfechos porque están libres su ser es libre en cambio lo que es el las hazañas les gusta chismear tienen envidia ante otros andan orgullosos de vainas de cosas materiales, ficticias ¿me entiendes? este ¿qué otra cosa? si, son mentirosos ¿verdad? ellos se la dan de que self-righteous ellos ellos culpan a otros y se creen lo mejor ¿verdad? ellos andan así con el pecho altísimo y creo de todo porque tengo un una hammer carajo a mí me importa esa vaina chica porque al final de todo las cosas no duran para siempre los materiales no duran para siempre ¿verdad? no mucha gente entiende esa vaina porque lo que sucede esa gente esa gente esos esos cuerpos de de deshonor no saben no saben a dónde van a parar o pretenden no saber quieren ser ignorantes arrogantes ante eso ¿verdad? no quieren escuchar de la palabra de Dios ahí esa es su condena esa es su propia condena la ignorancia yo siempre lo he dicho esa es la ignorancia es su propia condena instrumento de su propia destrucción ¿ok? eso eso no está nada fácil uno uno intenta coño uno le planta la semilla de esperanza y amor la semilla de Dios ¿verdad? que es lo que uno hace como como predicador como seguidor de Dios como como hermano de Jesucristo ¿verdad? como siervo de Dios que murió en la cruz con Jesucristo ¿verdad? porque todo aquel que cree que cree en Jesucristo con mente abierta corazón abierto muere en la cruz con Jesucristo en ese mismo momento en ese mismo momento que tú crees con corazón abierto mente abierta y espíritu brillante mira eso no está ahí muerto con Jesucristo ahí mismo pero que es lo que pasa como Jesucristo resucitó entre los muertos él descendió a los infiernos primero estudia todo eso todo eso allá abajo los nueve pozos de los nueve pozos del infierno pues son nueve vas bajando así mientras más vas bajando los siete pecados capitales y los otros dos que son más cochinos más ¿verdad? hay que estar pendiente de eso también hay hay todavía hay muchísimos más estudios de de lo que es el infierno del mundo demoníaco pero eso ya será en otro día al igual que también eso que el trigo el trigo es tan fuerte ¿verdad? que él puede cambiar él puede él puede deshacer todo todo material el material el material ya aquel aquel que está despierto con jesucristo ya no ve el mundo material como lo ve una cizaña unión la cizaña ¿me entiendes? nosotros activamos esa esa glándula pineal ¿verdad? nos separamos del mundo de la dualidad imagínate aquel que es tan fuerte aquel trigo que también es tan fuerte que con el simple hecho de aguantar hacer retención de semen tú sabes lo arrecho que es esa vaina uno sale uno sale a la calle ¿verdad? dice ¿por qué la gente me ve tanto? todo el mundo lo empieza a ver ¿ok? especialmente las mujeres las mujeres se te quedan ¡oh! y a pesar de que tienen su novio también se le quedan viendo a uno como que ¡oh! ¿qué es esto? ¿verdad? uno se convierte como un caramelo para los ojos de ellas un caramelito así ¡tá tá tá tá! ¡bien! y el alfés cálmate 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 porque yo estoy haciendo mi retención de semen por Dios para conectarme con Dios con Jesucristo con Elohim ¿verdad? con Espíritu Santo ¿verdad? se dan cuenta la retención de semen te puede dar tus poderes tu vaina una vaina rechísima ¿ok? y se lo hace mucho mucho más fácil también para uno moverse entre entre los mundos ¿no? entre los mundos paralelos porque ¿qué es lo que pasa? que ahorita ahorita en este mundo físico esto es un plano tridimensional un plano de tres dimensiones pero aquí es que abre los ojos sigue a Dios es como verga yo estoy ok por ejemplo yo estoy detendiendo mi semen y es como que es como si yo estuviese agarrando la mano de Jesucristo y él me lleva ante otras dimensiones la cuarta cuarta dimensión que es donde uno ve las las ánimas uno ve los demonios ve estas sombras así pasan estas vainas así uno se va para la quinta dimensión si uno ve uno uno ya entiende acerca de la guerra espiritual uno entiende ya este los mensajes que nos dice el el gran creador que nos dice el gran Jehová que nos dice el gran Yahweh ¿verdad? que nos dice el Elohim que nos dice el Espíritu Santo el Espíritu de la verdad ¿verdad? eso es una vaina que uno dice wow si estás si estás en el lado de la cizaña es mejor cambiarse ¿verdad? está ahí luchando por la libertad de otros así como yo lo estoy haciendo ahorita quiero que ustedes despiertan quiero que ustedes sepan de quién de verdad eres lo que estás dispuesto de verdad de hacer porque estas tres dimensiones nada más siempre va a estar el el cachugo siempre va a estar ahí tratando de de ponerte debajo de su debajo de su poder mantenerte dormido ¿verdad? yo no estoy yo no me refiero a estar dormido de que dormido de estar durmiendo de de vaina ok ¿cómo estás despierto tomándote un café? no eso es mentira wow yo estoy hablando de eso yo estoy hablando de despierto avanzado de de la dualidad ¿verdad? a pesar de que algunas personas no lo entienden mucho pero hey o sea la vaina la vaina aquí es cierta papi la vaina es ruda las mujeres también o sea las mujeres que también son espirituales que están están salvando su ¿cómo se llama? que ellas no actúan con con en base al alcachubo ni nada de eso ella yo la bendiga ella también está salvando su 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 vaina por dios bueno eso también es finísimo también la felicito ¿verdad? no sean no sean las hijas de las cizañas no sean parte de las cizañas que son mira que actúan como cualquiera que ponen su cuerpo que se comparten ante los demás que no dejan en paz a su marido no respetan a su hombre ¿verdad? que andan puro trabajando en base de luz jubia esa vaina hay que tener mucho mucho cuidado ok uff wow rudo 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 todavía tengo muchísimo más que hablar de los beneficios de retención de semen y y otras cosas ¿no? dejar de fumar tomar toda esa vaina porque todo eso tiene su significado todo eso tiene sus poderes tiene su premio ¿me entiendes? entonces tiene su poder lo que pasa es que el cachugo este mundo tridimensional este mundo sujeto a la carne siempre te va a hacer creer otra cosa distinta a menos es que verga que sea porque dios quiere que te topes con otra persona espiritual con otra persona que tenga los ojos abiertos ¿verdad? que también trabaje con en base a las leyes de dios ¿verdad? que trabaje también en base a las leyes del universo ¿verdad? porque todas esas son las mismas leyes solamente que uno las expande un poco más pues porque no solamente son diez mandamientos hay muchísimos mandamientos que joden que más bien bueno o sea tuvieron que ser esparcidos entre las religiones pues porque pues porque lastimosamente el ser humano de hoy en día que ha sido programado en tal forma de que de que no pueden no pueden saber los beneficios de de saber la verdad de las cosas de de saber todo esto imagínate ahora es verdad que ya ya lo la la cizaña la cizaña ya ya están reconocidos y también los trigos los trigos hoy en la vida moderna son llamados las personas despiertas o awake awake people the right people righteous los que lo que trabajan por ejemplo en la política en el lado derecho verdad el lado conservativo ok los y el lado el lado maligno que viene siendo bueno no siempre maligno pero porque porque son cuerpos medio muertos verdad zombies que han sido que son controlados son controlados así como un cacho o cacho está haciendo el control así y manejan esos zombies manejan esos esos cuerpos de deshonor como y los mandan para como son medio muertos pues como te vengo diciendo a su propia su propia destrucción a su propia muerte verdad eso es lo que está pendiente lo que está pendiente es esa vaina su propia condena pues como te vengo diciendo la voz la voz de Dios antes pero yo vengo diciendo en otros videos la voz de Dios la voz de Dios te perdona y y y te 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 puede te puede volver convicto te convence de verdad antes de tu vaina para que te repita de tus pecados pero el cacho que es lo que hace te condena ese se asegura de que de que caiga y no vuelva a recuperarte porque eso es el trabajo del demonio ese es el trabajo del gran cachorro ese que te quiere arrastrar para abajo arrastrar para donde está el paquete para el que se quiere comer y está atacando a todo el mundo y Dios Dios está hablando a través de mí ahorita ok Jesucristo está hablando a través de mí ahorita ahorita tengo el el Espíritu Santo conmigo el Espíritu Santo el Espíritu de la Verdad manifestándose hace como Elohim no puedo hablar más de eso jajajaja yo no estoy aquí jajajaja es a ver alguien ya lo sabe jajajaja este o sea como vengo diciendo Dios está hablando a través de mí este pues me pueden mandar algún comentario alguna cosa lo que ustedes quieran alguna cosa que quieran saber pregúntame yo no tengo problema porque uno hace y yo hago evaluaciones de hago evaluaciones de la Biblia este predico la palabra de Dios verdad también puedo hacer lecturas de cartas de tarot verdad no tengo problema este si la tarot hace bueno cuando los símbolos del zodíaco la vaina pero eso no o sea los símbolos del zodíaco ya es algo ya hermético ya es algo ya de los alquimistas verdad también pasa mi parte de los alquimistas y hice este estudios acerca del alquimismo estoy estudiando de todo un poco porque uno uno tiene la mente abierta el corazón abierto verdad y estas son enseñanzas de todas las edades siempre he estado ahí son verdades que siempre siempre he estado ahí solamente que uno se pone a buscar verdad que es lo que pasa la diosa medella verdad que es la que es una diosa mentirosa que desvía a la gente a través de la media verdad a través de como se llama a través de la media como lo estamos diciendo a través de los videos a través de las músicas a través de verdad aquí está mosca creo que yo vengo yo una vez le dije coño mira me de ella yo no quiero más nada de tus mentiras yo no quiero más nada muéstrame solamente la verdad lo que yo quiero saber y mira gracias a dios mira con la palabra de dios palabra de dios me muestra conmigo verdad porque uno habla con fe la fe y la creencia ante las cosas son y el amor son ingredientes para reanimar la magia para para uno poder ver más allá de otros verga si 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 puedes ver más allá si tú puedes ver mensajes de lo que de lo que viene de dios se puede considerar usted mismo un psíquico psíquico papi se abre el tercer ojo psíquico papi ¿me entiendes? psíquico o psíquica ok se posee esa vaina y como uno hace eso siguiendo los sacramentos los sacramentos de dios y seguir el lado opuesto de lo que es los siete pecados capitales ¿verdad? los siete pecados que son en realidad mortales ok está mucho mucho cuidado con eso true seekers true seekers true seekers ay true seekers espero les haya gustado la verdad los sonidos así los sonidos así siempre ayudan bastante este es muy bueno escuchar lo que es la yo les recomiendo también escuchar música que puede reparar el ADN música de frecuencia milagrosa para elevar la frecuencia elevar la vibración eso también ayuda a avanzar de de mundos de 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 dimensiones y también el dejar el también el dejar el 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 los materiales porque materiales uno uno cuando sabe uno abre el tercero uno puede manifestar cualquier material manifiestan los materiales así pam pam y uno sabe trabajar en base a eso nada para uno nada nada siempre siempre con la palabra de Dios siempre siguiendo siendo fiel ante Dios y Jesucristo ¿verdad? uno le echa pichón así uno trabaja así uno sabe que mira uno está ayudando uno está ayudando al prójimo y Dios como tal Jesús Jesús ve esa vaina Jesús y Dios mandan mandan ángeles siempre mandan este espíritu para los miran a uno como un como un supervisor un manager ¿verdad? te mandan así te mandan un espíritu recho y mira pam hasta que vacíes ¿me entiendes? uno está siendo visto de un momento a otro ¿verdad? y siempre está siempre cumplir y es como una inversión que uno hace uno mismo ¿verdad? yo proyecto la buena vibración la palabra de Dios proyectar la buena energía proyectar la buena frecuencia ¿verdad? para todos elevarnos para todos evolucionar como debemos ¿verdad? muy importante eso muy importante bueno truth seekers espero les haya gustado como les bueno no han gustado sino que espero que hayan entendido ¿verdad? espero que hayan entendido la palabra de Dios que hayan absorbido lo que puedan este todavía hay muchísimo que hablar pero me va a tomar me va a tomar muchos muchos días pues la la palabra de Dios para ser predicada es la verdad es infinita y eso se continúa predicando así así el cachorro me manda todo esto así me manda todo eso este se supone que soy yo mira este soy yo ¿qué es lo que pasa? ahí el corazón eso amarillo ahí el corazón brilla pum y estos cinco estas cinco entidades aquí estaban ahí como que estaban molestos conmigo ellos estaban ellos estaban molestos conmigo pues porque no podían hacer nada ¿verdad? no podían cruzar de esa luz porque saben que que se meten en un problema con el más alto con el más grande porque ¿qué es lo que pasa? una una un dicho que yo siempre he dicho un dicho una vaina ruda que yo siempre he dicho la nosotros tenemos algo en común entre los entre los demonios y nosotros ¿verdad? los demonios están debajo de nosotros en nuestra categoría pero a pesar de nosotros ¿verdad? no no tenemos mucha diferencia y ellos como nosotros como los ángeles toditos fuimos creados por Dios el gran Jehová el gran Yahweh ¿verdad? ok entonces vamos a tener eso en mente y soy fuerte ahí ¿me entiendes? esta pila con eso bueno truth seekers truth seekers bueno buena es truth seekers este lo les digo diciendo buenísima y pasen buenas noches chao no 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 no